Música Sí, me parece importante que exista un espacio como Ideas Joven porque así como dice la palabra, es un espacio donde los jóvenes se pueden conocer, pueden desarrollar un montón de habilidades o aprender un montón de habilidades que por ahí no las tienen desarrolladas. Por lo que tengo entendido, por ahí no en la carrera, adquiere un montón de conocimientos pero hay habilidades que no se las dan, entonces me parece que está buenísimo que exista un espacio de ese estilo. Música Me parece que es súper importante, no sea qué edad determinaríamos jóvenes, pero creo que las generaciones que vengan abajo son importantes para el crecimiento, para el desarrollo, para que sigamos aspirando y sigamos soñando con tener un país mejor, creo que es fundamental. Música Y la verdad que todo lo que aprendan ahí lo puedan trasladar a su vida, lo puedan implementar, lo puedan llevar a la práctica y lo puedan trasladar, que también lo sigan trasladando. Música Y bueno, ojalá que les sirvan, creo que eso los hará crecer como personas y en sus vidas laborales y profesionales también. Música